Con el objetivo de que más centros educativos se unan a esta iniciativa es que el coordinador del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar, Pedro Gamboa, se reunió con el director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, Omer Fonseca. Actualmente hay 15 escuelas que forman parte de PRODECOS y la intención es que los supervisores de los diferentes circuitos lleven esta iniciativa a más escuelas. La noticia fue dada a conocer durante una actividad de agradecimiento que se llevó a cabo en Bali Coffins a Insidro del General, con la participación de la Junta Directiva de la Organización y representantes de los diferentes medios de comunicación del Cantón. Agradecer en forma muy especial a las entidades que nos han apoyado un poquito económicamente y luego también a los medios de comunicación que nos han apoyado como ustedes, que siempre han estado presentes y eso es la oportunidad de compartir este desayuno para reiterarles el agradecimiento y también para decirles que nos tengan unas ideas para el año entrante, que ya son los 30 años, ¿verdad? Pues PRODECOS es un proyecto infantil de líderes comunales en todas las escuelas, en este momento tenemos 15 y el próximo año, si Dios lo permite, estaremos ya cumpliendo los 30 años. Entonces pues queremos ver si para el próximo año logramos hacer un buen evento, donde pues también vamos a necesitar los medios de comunicación con nosotros, porque han sido un pilar fundamental, pues han logrado dar información para que las personas se den cuenta del proceso que llevan estos niños en las diferentes comunidades. Y es que en el 2016 PRODECOS cumplirá 30 años, por lo que esperan que cada vez más se reconozca el trabajo que hacen. Es objeto de que los niños y las niñas de este cantón, pues tengan una visión más acertada de su propia comunidad y también de cómo pueden proyectar su acción en beneficio de cada una de las comunidades en que ellos viven, es muy importante. En mi caso trabajo en la Escuela La S, donde hemos realizado varios proyectitos, no son proyectos gigantes, pero sí son proyectos que van de la mano con los niños, van de la mano con bandera azul y es importante porque ahí ellos van aprendiendo a ser líderes infantiles para el día de mañana, pues ocupar ya un puesto en las asociaciones de desarrollo, en las diferentes grupos de apoyo. PRODECOS es una organización sin fines de lucro.